Celebran funerales de maestra caída en la masacre de Ubalde, Irma García, y de su esposo Joe, quien falleció también un par de días después por un ataque al corazón. La comunidad continuará despidiéndose de sus seres queridos hasta mediados de junio. Este miércoles primero de junio, poco más de una semana después de que ocurriera el mortal tiroteo en la escuela primaria Roque, la comunidad, familiares y amigos se reunieron en una iglesia católica de la ciudad para despedir a la maestra Irma García y a su esposo Joe García. El pasado martes 24 de mayo, Salvador Ramos, un joven de 18 años, entró armado con una pistola y un rifle a uno de los salones de la escuela primaria Roque, asesinó a 19 niños y a dos de sus maestras. Como si la historia ya no fuese realmente lamentable, un par de días después, el esposo de Irma Joe García, de 50 años, visitó y llevó flores al sitio de homenaje que la gente había improvisado para su mujer y a las demás víctimas. Luego regresó a casa donde se desplomó y murió de un infarto. ¡Gracias!